...con Harman Terch, eurodiputado de Vox. Don Harman, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué le parece que el gobierno de Pedro Sánchez anuncie una inversión de mil millones de euros para el sector primario y agroalimentario justo a pocos días de las elecciones que hoy mismo anuncia que sube el salario mínimo a mil euros y que mañana ya nos deje pasear por la calle sin llevar la mascarilla? Nada, bueno, la mascarilla que lo habían puesto la semana pasada lo habían impuesto y ahora lo quitan, en fin. Todo eso es una tomadura de pelo y una humillación a la población. Eso es una doma permanente. Están amaestrando a la sociedad para que haga cosas absurdas, que haga solo por obediencia, haga cosas absurdas. Pero más allá de eso, las tomas de las medidas del Consejo de Ministros son una tropa de delincuentes. Lo sabemos. Están delinquiendo siempre y ellos están ahora, están infringiendo todas las reglas y las leyes que quieren en cada momento según su conveniencia y después, bueno, pues reciben, son apercibidos o reciben las sentencias del Tribunal Constitucional y no pasa nada porque se consideran impunes y no toman. No hay medidas porque ya nadie pretende en ese gobierno ni la honradez, ni la probidad, ni el respeto a las leyes, ni el respeto a los reglamentos, a las reglas, ni siquiera un mínimo, un mínimo, como digo, de decencia, de decencia humana, civil. Eso ya no existe. Son auténticos rufianes en el poder, que abusan del poder y quieren demostrar todos los días que tienen el poder y que tienen la capacidad y el poder de abusar del poder. Esa es la gran novedad. Eso hemos cruzado un rubicón. Hace tiempo empezó todo con, empezó por supuesto como tantas otras cosas, empezó con Zapatero. Zapatero fue el que empezó con estas cosas. Después hemos visto quién es Zapatero. Zapatero en este momento es la mano derecha del peor asesino de América. Hay que tomar nota. Está en el Partido Socialista Obrero Español y es la mano derecha del peor asesino, del mayor narcotraficante, del peor criminal y torturador de América. Y el señor Zapatero está allí prestando servicios a semejante personaje, a semejante régimen y después vuelve aquí a hacer campaña electoral para el Partido Socialista en León. Hay que imaginarse un poquito de lo que estamos hablando. ¿Dónde hemos caído? ¿A dónde hemos llegado? Y Sánchez actúa y se comporta como Maduro. De momento no tortura, de momento no mata y no hay desapariciones forzosas, no hay gente de la oposición que sale a la calle y no vuelve ya y pasa a engrosar esas listas de miles y miles de ejecutados y extrajudiciales que tiene por denuncias de las Naciones Unidas, que tiene comprobados el régimen de Zapatero, perdón, de Maduro, perdón, de Zapatero. en ese sentido estamos con un gobierno que le da igual que después le condenen, que le condenen por haber violado. Así es, don Germán, porque efectivamente, como hemos comentado, Pedro Sánchez es el único presidente del gobierno que ha sido condenado por vulnerar la ley electoral, la Junta Electoral Central con ratificación del Tribunal Supremo y no es carmienta, vuelve a hacer exactamente lo mismo que en el 2019. Que no le importa nada, como tampoco le importa nada que el marido de la señora Calviño esté donde esté y esté haciendo lo que está haciendo y que estén todos ellos haciendo lo que están haciendo y que esté Salvador y Illa con el PSC y que hayan tenido durante la pandemia lo que han tenido y esos contratos y esas empresas fantasmas y todas esas cosas que hemos tenido. Todo eso les da igual en este momento. Estamos en un grado donde como el poder es absolutamente impune y no responde ante nadie porque no responde ante el Parlamento. Ha tenido el Parlamento cerrado pero cuando lo ha abierto tampoco ha pasado nada. Va al Parlamento y se dedican a insultar a la oposición y ya está. Eso es lo que tenemos en este momento. En ese sentido no cumplimos ya los más mínimos elementos de comportamiento y de funcionamiento de una democracia civilizada. Estamos ya en otro ámbito. sin duda nos ha venido no por casualidad quiero decir el salto del crimen organizado de Iberoamérica en el foro de Sao Paulo del que yo hablo tanto y que estamos denunciando tanto y que estamos viendo cómo se mueven ese foro de Sao Paulo que es el que montaron Fidel Castro y Lula ese Lula que va a volver ahora después de haber sido un ladrón durante todos los años un ladrón absolutamente inaudito e insaciable y ahí vuelve y tiene esos niveles de popularidad ¿por qué? Porque tiene toda la mafia de los medios toda la mafia de los medios internacionales tiene el apoyo de supuestas democracias porque Bolsonaro ha sido criminalizado y ridiculizado por todos cuando ha tenido una política realmente razonable y de una política que ha creado bienestar mientras el señor el señor Lula ha hecho lo que ha hecho lo que ha hecho y ha robado lo que ha robado y ha estado ha estado expandiendo lo que es la peste del comunismo del narco comunismo por todo el continente y ahora se apresta a hacer esa campaña ahora estamos en Colombia con Petro a Petro lo está recibiendo Sánchez aquí le están dando tratamiento como si fuera el presidente de Colombia ya un terrorista que estaba en el M19 que fueron los que por encargo de Pablo Escobar quemaron el Palacio de Justicia y mataron a 100 personas allí y el candidato del M19 y de las FARC y de toda la banda del tráfico de cocaína aliados con Maduro aliados con Zapatero ese es el candidato que está siendo presentado en España como el candidato progresista y aliado del gobierno del gobierno de España por eso digo que no nos extrañe no que hagan trampas menores como es decir que van a gastar mil millones en ahora en unos planes y en unas inversiones en unas inversiones por ahí que van a que van a poner el salario mínimo en mil euros porque no en dos mil y porque no en tres mil que raca no son pero que que avaricia es esa porque no ponen tres mil si da igual si no les importan los no les importan lo que son ni los principios económicos ni las ni los efectos ni las repercusiones que pueda tener eso las dificultades que le cierran la puerta al trabajo a muchísima gente que se queda simplemente dependiendo de esas limosnas que es lo que quiere el gobierno tener a dependientes que toda la sociedad dependa estén con la mano puesta mendicantes como la prensa que estén como la prensa todos en la un mendicante para que les den limosna y les den unas así es por cierto por cierto don Germán hablando hablando de prensa el dinero que le ha saqueado a toda la población a través de una fiscalidad absolutamente saqueadora hablando de prensa y de medios de comunicación don Germán menudo revuelo han pretendido montarle a usted los medios de izquierda porque usted participó anteayer por videoconferencia en una comisión del Parlamento Europeo conectándose desde un local público en concreto un restaurante porque es el lugar con wifi que encontró cuando se encontraba usted de viaje entre Madrid y San Sebastián bueno menudo le han pretendido montarle que es lo que pasó bueno yo estoy muy acostumbrado yo llevo muchísimos años desde que salí del país en el 2007 yo he estado yo tengo una fatua de todos estos y en cuanto pueden encuentran algo se van se lanzan todos como leones yo tengo un plus de odio en ese sentido siempre que que encuentran o que creen encontrar encontrar algo esto es tan yo no no tengo no tengo eh aquí ningún problema de por ejemplo como la señora Oltra que ha tenido que ha tenido al maltratador en casa a su marido y ha protegido a ese maltratador y llevó a una tutelada para que fuera víctima de los abusos sexuales de ese de ese perverso de ese pervertidor de menores y abusador yo no he tenido los casos yo no he tenido ningún tipo de problemas como los tiene como los tiene todo el gobierno de Baleares que está encubriendo una red de prostitución de niñas menores de una forma además pues lo está protegiendo y encubriendo como si estuvieran todos ellos todos ellos implicados hasta el fondo lo mismo pasa en en Valencia no vamos a hablar después de de lo que está pasando de lo que está pasando en Cataluña donde tienen a todos los prevaricadores tienen a todo tipo de de personajes los tienen a todos metidos en la administración nadie dimite no dimite la señora Colau pero a ellos no les dedican programas me han dedicado llevan dos días dedicándome programas a mí por unos hechos tan vulgares y tan simples como lo siguiente que yo tenía yo venía desde San Sebastián y creía que iba a llegar a tiempo para estar aquí donde estoy ahora grabando interviniendo para denunciar en el Parlamento Europeo en la comisión de peticiones en la cual yo no estoy está mi compañero Buxade pero Buxade está en plena campaña electoral en este momento y entonces yo me había hecho cargo de esa intervención y yo venía hacia Madrid pero me retrasaron por una serie de gestiones estuve estuve más tiempo del que pensaba en San Sebastián y cuando llegó la hora de intervención yo no había llegado a Madrid yo iba conduciendo por carretera y paré en Arango y entonces me metí y busqué y dije a ver dónde hago esto y busqué un sitio un sitio donde estaba relativamente que estaba tranquilo me metieron en una salita del restaurante atrás pero después vimos que ahí no llegaba el wifi no llegaba suficiente wifi y tuve la mala idea el error absolutamente imperdonable el error de aceptar irme al lado de la caja a poner allí el ordenador y conectarme desde allí porque me tocaba se había entrado con retraso había mucha calma en el restaurante cuando yo llegué también en aquella parte pero como se fue retrasando porque iban las intervenciones en el parlamento iban con retraso cuando llegó mi turno ya había una serie de gente dentro del restaurante y cuando me puse a hablar se pusieron unos unos izquierdistas que había allí y se pusieron a despotricar y a insultarme y a decir que me callara etcétera porque estaba diciendo cuatro verdades sobre la persecución del español en Cataluña y eso fue lo que pasó después me moví y se vio estaba detrás estaba pues eso por lo que hay en un restaurante y entonces a partir de ahí han cometido la catarata de infamia de que yo estaba en el bar celebrando o lo que fuera no estaba en el bar celebrando estaba en el bar estaba en el restaurante ese como digo intentando permitir y denunciar las canalladas de la generalidad pues ya les ha dado en la educación de la persecución del español eso es todo que ha pasado se han inventado después todo lo demás me da igual como lo me han hecho a mí me han hecho de todo pues ya les ha dado tema para llevamos muchos años desde que me pusieron la fatua aquella al salir del país a mí en los años de telemadrid no le quiero ni contar en los años posteriores yo como periodista he pasado he pasado muchísimas muchísimas cosas me han llamado de todo me han escupido en los semáforos me han hecho programas me han hecho programas especiales en contra de mí el señor y por supuesto que las bandas las bandas de las camadas esas de pobres chicos víctimas de esta educación que tienen que tienen Wyoming y Risto detrás de ellos para insultar a la gente por las redes es una cosa que a mí no me afecta es lo que tiene la popularidad don Germán es lo que tiene es lo que digo el plus del odio que tienen hacia mí que en realidad en realidad lo llevo como una medalla pues nada don Germán Terch eurodiputado de Vox muchísimas gracias como siempre por acompañarnos en los intocables un cordial saludo un saludo hasta luego don Roberto Centeno ¿qué opina usted de esta audiencia?